Hola que tal amigos, alumnos del canal Maestro de Informática de Español Bienvenidos a una nueva clase y un nuevo video Es una herramienta de Whatsapp Les voy a enseñar a como activar el bloqueo Con huella digital en esta aplicación Comenzamos Al activar esta función Se va a tener que colocar la huella digital para Poder acceder a esta aplicación Obviamente tu teléfono tiene que Tener el acceso a huella digital Tiene que tener el hardware para que se pueda utilizar esto En los modelos como cualquiera Que tenga esta opción Tienes que ir a ajustes Vas a ir a la opción de ajustes Vamos a ir ahora a cuenta Privacidad Y en la parte de mera abajo Ya al último, después de contactos bloqueados Vas a ir a bloqueo con huella dactilar o digital Ya que sale esta opción Vas a activar la casilla de verificación Te va a pedir que coloques tu huella Y luego te da la opción de que se bloquee inmediatamente Después de un minuto o después de 30 segundos Y luego la opción de mostrar contenido Y la vista previa Esto pues se recomienda también que se desactive Y ya va a quedar activada de esta manera Para desactivar esta opción Tienes que ir ahí nuevamente Y voy a jalar la casilla de verificación Para que esta opción No esté bloqueado con huella digital Es así de sencillo Espero que te haya gustado Nos vemos en el próximo video Te saludo a tu maestro de Española Informática Ánimo que siente lo mejor Saludos a todos